¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¿Qué vamos a hacer, Jack? No lo sé, pero si descubre la verdad, no se pararán. Buena suerte, señor Marrowbone. Acaba de salir de la casa Marrowbone. Recorre el puente y ahora llega hasta el túnel. Lo atraviesa, sube hasta aquí arriba... ¡Cuidado, Jack! ¿Jack? Sam ha entrado en la habitación de mamá. Dice que vio algo. No tienes ni idea de dónde te estás metiendo. Le contaremos a Ali la verdad. Nada, nadie, nunca, nos separará. ¡Jack! 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 Gracias por ver el video.